¡Viva Caima! ¡Viva! ¡Hola amigos! El día de hoy seremos parte del entrar en campo tradicional de Caima. ¡Viva Caima! ¡Viva Caima! ¡Viva Caima! ¡Viva Caima! ¡Viva Caima! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¿Los. So nosdoor nos desponos ¿Y como nos perder muscle? ¿Cuáles derecho a que al lado... Una bruja, dos brujas, tres brujas. Una bruja, dos brujas, tres brujas. Una bruja, dos brujas, tres brujas. Una bruja, dos 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 brujas. Con mi banquista estrés